¡Ecoa! ¡Para mí! Hoy, Santiago de Cuba te invita, una noche en San Pedro del Mar Donde llega la brisa que encibe, tu vecino se sueldo mi mar ¡Muévete! 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 Mueve, muévete, 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 muévete Mueve, muévete Fé que esta fe de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Y así yo vivo mi vida, mi Dios Y así yo vivo soñando, soñando De tu estar a mi lado, por siempre A mi lado, no te vayas sin saber Cuanto te amo Y así yo vivo No te vayas sin saber